En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda y por esta acción los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar, y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes, renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener, y gastos, y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo, junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre, literalmente, se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una substancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo, y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos, y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida, y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. ¡Adiós! ¡Adiós!